Música 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 ¿Quién tendrá Las ganas De asilmar Que no sirve De nada No vas a cambiar ¿Quién tendrá La vela San Sebastián Para que nos Pecone La seguridad De habernos Subvertido De lleno En lo querido Y rechazar Cualquier señal De normalidad ¡Vamos chicos! Absolutamente No llego a escucharte En un segundo más Aparentemente No sé quién está en cuenta Que no importa ya Físicamente Tengo la prueba Tengo la prueba Que demostra La espiada La mente Que huele A la espiada Está en una Es un segundo más Y ahora, ahora vas a ir ahí. Y ahora vas a ir ahí.